Televisa presenta María de todos los ángeles Votan, 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 votan María de todos los ángeles está en busca de un amor A mil ángeles ha invocado y se da cuenta con dolor Que los años pasan volando, ya no se jueza el primer hervor Los hombres están escasos, hay que pedir uno con fervor ¡Híjole! No ha llegado la Betsa Esta me hace que si no llega, tú te vas a tener que meter a ofertir ¿Estás loca? No, si no te está preguntando, Delfino Es que estos animales de peluche guardan muchos cácaros De esos que se meten en los pulmones y luego no te dejan respirar Y luego, ¿qué tal si me brota un infisema? Y luego paro el respiratorio Ahí viene mi abuelito Si se entera que no ha llegado, la Betsa va a agarrar parejo ¿Qué se traen? ¿Dónde está Betsa? ¿Cómo me rechoca que entre los tres nomás se anden solapando Y me quieran ver la cara de guaje? Cálmese, si desde qué hora llegó Lo que pasa es que la mandé por una mercancía ¿Cuál mercancía? De la que vende, la china Unos atoles En diez minutos los quiero promocionando, ¿eh? Y si no, olvídense de la prima vacacional Del ISR retenido Y de los vales de despensa Que me crea tu abuelito Porque los vales de despensa son un derecho de los trabajadores sindicalizados Que la Junta Nacional de Cocinación... Ah, ya métete al ofertín ¿Y no está bien lo que es? No No me hables así, Delfino Porque soy la gerente de promociones y atracciones ¿Te vas a meter sí o no? Ay, qué... Ahí te lo dejo a tu criterio personal de tu libre albedrío ¿Sí? ¿Yo? ¿Sí te acuerdas de ella? Ay, así cual dices No, pues con ella también, ¿eh? ¿Ya sabes con quién? ¿Sí te acuerdas de ese morenito que usaba las calcetas como muy aguadas? Como si el resort te apretara para afuera Ah, no manches Que tú con Sánchez Piña y Marco Antonio Era el 27 de la lista de mi grupo ¿Y te acuerdas de su hermano? Sánchez Piña y Marco Aurelio era el 28 Pues una vez Por los dos Bueno, ya le paran Eso sí, no hay Que nos digan pobres, pero no cínicos y vergüenzas Oh, ¿de qué están hablando? Ay, Lucha, ni al que es Tú te imaginas cosas Estamos hablando de cualquier uno que fue en la escolta, jefa Luego, luego se pone bien poncio, ¿no? Ay, a mí lo que me gustaba es cuando la Rosa participaba en bailables Y ya le hacía pa' un lado con su bastón Ya le hacía pa' el otro Y ya le hacía pa' el otro Y a veces estaba en la parte del bastón ¡Ah! Ay, dispénsame, hija Tengo que ir a una excursión Y también, ¿saben qué me gustaba? Cuando el Albertano participaba en su bailable de Westing House Westing House Y... ¡Lucha! Ay, sí ¿Y ahora tú, Chino? ¿Desde cuándo me dices lucha? Ay, ¿por qué la Rosa Aurora siempre le dice lucha Y ella así no le dice nada? Porque ella da gasto El día que tú desgastos Me puedes decir Sor Juana, Reina Victoria O como se te dé la gana ¿Quién no me entiende Que tengo que ir a una excursión A los prismas basálticos? Oye, ¿te acuerdas De un prefecto que le decían El Dalmata por perro y manchado? Los prismas basálticos Son formaciones rocos Desde hace millones de años ¿Sabes qué, hija? Este no va a parar Hasta que no le demos Para su mentada salida ¿Y cuánto cuesta Lo de tus vinagres balsámicos? A mí me traes dos litros Se llaman prismas Y cuestan 360 pesos Jesucristo, vencedora Placa tu ira y tu rigor Pero si en la televisión Ya dijeron que las escuelas No pueden andar de pevinches Le voy a mandar a las cámaras De televisión A la maestra Coco A vera Ay, ya me tengo que ir A trabajar Tengo que ser el decán De los jocoques, la vaquita ¿Y tú no me puedes dar Para la discusión? Ay, si me olvidaba Que tú no trabajas Tu hermano está pasando Por una crisis de existencia Te voy a hacer tu cama Y al ratito Bajo a tarde de desayunar ¿Qué pasa? Es que mal ejemplo Me estás dando ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Ya no te vas a acabar Tu concha? Pues no sé Si concha, coma concha Pues hagamos el intento Este, Betza Antes que nada Buenos días Buenos días Sí, este Así dice María Que si Que si te puedes poner al fetín Pero rápido ¿Con quién tengo que hablar Para que me entiendan? Me saca ronchas No, si ya te enojaste conmigo Y así vas a estar todo el día No, si así eres Necesito aire Me caes gordo Híjole, ¿cómo te odio? Ojalá y Dios no quiera Que en la pintorería Te pasara algo Pión feo No sé qué Porque ahorita no se me ocurre Nada que te pudiera pasar En una pintorada de día Pero que sea Pión feo No se vale, don Carmelo Tengo que traerle La papeleta del seguro Para que me crea Que soy alérgica Al peluche corriente Se llama carnet, miga No me corrija Porque estoy bien jorojada Enojada, mija Mire, ¿no le respondo? Por el merece De lo que respeto De lo que me merece Yo, por las buenas Lo que quiera Pero de mensa Nomás tengo la cara, ¿eh? Pero no te sulfures, mija Te vas a enfermar del hígado Te quieres llenar de paño Bueno, pero... Venga ¿Qué pasó, abuelito? Tú mandaste a hacer Esta cosa tan horrible Que no se sabe Si es oso o es perro Se llama Fertín No seas inconsciente Si esta muchacha Está hipoalérgica Podrías echarle al sindicato Porque la última disposición Tú te callas ¿Y tú? ¿Entonces ponte a pirrimplín? ¿O lo mando a desaparecer? ¿Quién es tu? No diga eso, abuelito Ofertín Es el duende De los precios bajos Y amigo de todos los niños Delfino Vexa Digan algo No hay que ser payasos Oye, Chinito ¿Nos vamos juntos? Sí, Nayeli Pero camina rápido Porque nos cierran la puerta Ay, es que no puedo Porque traigo desamarrado el zapato Oye, Chinito Tú, querido niño ¿Me los puedes amarrar? Gracias Así puedo correr bien fuerte Oye ¿Y si mejor antes de ir a la escuela Vamos a la segunda sección De Champiltepec? Ya, niña Lo cabete para la escuela El chino es niña El chino es niña ¿Para qué no andes diciendo Que soy niña? Nos vemos En los primas basálticos No sé si voy a ir Uy, pues ni modo Me voy a tener que sentar Con Ábalos Bustamante Brandon Yair ¿Ábalos Bustamante? ¿El güelito? ¿El abanderado De la escolta? Sí Ofertín Esta música me hace sentir Tan triste María de todos los ángeles Pronto, pronto Tienes que esconderme Pues ahora ¿Qué hiciste, Ofertín? No me comprometas Nadie me quiere Ni siquiera me encuentro en forma Aquellos con los que me encariño Al poco tiempo Siento que Que los asfixio Que los dejo abotagados Pues será más bien Abotargados Hay veces que hasta Me dan ganas De dejar de existir Yo por eso Mejor le pido a Dios Que me convierta En tapete Para tablero de carro No digas eso, Ofertín Tú siempre vivirás En mi imaginación Y en mi corazón Tengo que presentarte A mis amigos Los ángeles Eh, vale, vale, vale ¿A dónde con eso tan feo? Les presento, Ofertín No, no Puedes entrar Con esa cosa al cielo ¿Pero por qué no le dan acceso? Si es amigo de todos los niños No mientas, María De todos los ángeles Nunca se le acerca Ningún niño Ese oso no puede entrar aquí No es un oso Es un perro Es un tlacuache sin cola Sí, seguro Ni siquiera tiene alma Tal vez sea cosa de Fuera, fuera de aquí Sí, sácalo Llévatelo a tu casa Llégale y no regreses Hasta que reconsideres Tu actitud Híjole, Manito Por tu culpa Nos bajaron al limbo Que se me hace Que mejor Si vas a tener Que dejar de existir No No Te quiero yo Y tú a mí Dame un fuerte abrazo Aquí no, Manito Mejor luego Me voy Me voy, María De todos los ángeles Me voy Ofertín Ya se me ocurrió algo Ven Ven, Ofertín Órale Se solicita Asistente Mozo Y ayudante En general Ay, si no Ha de pagar bien poco Dos mil quinientos ¿Qué hay que hacer? ¿O qué? Labores sencillas Baila en botarga Labores sencillas Mir, que esto ya está como Muy sospechoso ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? María de todos Míralo ¿Qué? 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 No, pues no quieres ¿Cómo te volteaste? Que yo te lo iba a ver Y mi nombre es María de todos Los ángeles No, María de todos Al rato todos Se van a querer apuntar Y pues, no No, no, pues, dispensa ¿Y qué haces? ¿Ok? Ay, aquí con un problemón Marca llorarás ¿Tú crees? No, pues mira Hazle como yo Si el problema tiene solución ¿Para qué te preocupas? Y si no tiene solución Ya, ¿para qué te preocupas? Te hablo ¿Tienes tiempo? Pues claro Para ti tengo todo el tiempo del día Todo empezó con una botarga Que compré De nombre Ofertín Ofertín es El duende de los precios bajos Y amigo de todos los niños Ofertín es Es rosita Es suave Y es por eso que Yo no puedo permitir Que Ofertín Deje de existir Necesito ayuda Me pregunto ¿Quién podría meterse Ofertín Y ganarse un dinero? ¿Tú no me puedes dar Por mi excursión? Ay, si me olvidaba Tú No trabajas ¿Cuántos turnos Dices que son? Solamente son cuatro turnos De dos horas cada uno Y hasta se ahorra uno Lo del baño de vapor Órale, cámara Yo le entro Espérate, espérate, espérate Nomás no vayas a andar Diciendo por ahí Que yo soy Ofertín No, manta Te lo prometo Que no quedes contratado Abusando un poquito De tu confianza, ¿verdad? Este ¿Sí me podrías adelantar Lo de la primera semana? Sí Sí, claro Este No, no, no hay ningún problema Nomás no le vayas A decir a mi abuelito No, no, no ¿Cómo crees? Híjole No, pues No sé cómo agradecértelo, ¿eh? No, no No tienes por qué Mira, llévate al ofertín A tu casa Para que ahora sí Que ensayes tus rutinas Cariográficas Dices que sí bailas Bien bonito, ¿no? Sí Sí, mira De que te bailo bien bonito Sí, sí, te bailo bonito Pero Nomás sí te voy a pedir El favor que respetes Tres pasos que son básicos, ¿no? Que es el de Amor Fantasía Y libertad Sí, es tan bonito Fiesta por la victoria De la selección mexicana ¡Chino! Cállate Que ya se adormió Si se despierta Se vaya a acordar Que quiere ir a los famosos Vinagres balsámicos Bueno, pues ya Mañana le daré la sorpresa ¿Qué sorpresa? No, pues si le digo Ya no va a ser sorpresa Lo único que le puedo adelantar Es que con esto Le voy a tapar su boca al chino Ah, caray, eso sí sería una sorpresa Que mi chamaco se quedara un rato callado ¿Por qué no has ido a la cama? Estoy esperando el noticiero A ver si sí le mandaron las cámaras A la maestra Coco Ahí voy, cepillo Toma, hijo Ahí luego te doy tu propina Porque me acabo de levantar Y yo cuando me levanto temprano No coordino muy bien todo ¿Lo cierro? Sí, por favor, hijo Calcio Potáceo Magnesio Sí No sé por qué se me afigura Que el comino tiene mucho ocio Mamá, ¿cómo le echa el comino? ¿Cómo le echa el comino? ¿Y tú desde cuándo eres anticominista? Además, gracias a este licuado Papá Antonio Vivió hasta los 97 años Y mira Fornidote Muy buenos días Sor Victoria ¿Cómo me dijiste? Mira ahora en adelante Para mí Tú eres Sor Victoria Mira Aquí tienes para lo de la luz Y esto es para la salida del chino De los bálsamos embalsamados Siempre y cuando se tome todo el licuado Del crecimiento De papá Antonio Mamá Es por tu bien, chino Ándale Si le acercarás ¿Sabraste? Mira ¿Qué le pasa? Es una vitaminosis Que le está queriendo dar Pero más vale que sobre ¿A qué falte? ¿Estás bien, carnal? El dinero Toma A mí una vez También me querían pagar por tomar Pero solo había charanda Y no, la charanda A mí la verdad no me... Tú... Tú sabes que yo no tomo Hija Tu hermano Ya agarró trabajo ¿Tú crees? ¡Felicidades! ¿Y te van a dar prima? Porque es de ley que den prima Ah, caray ¿Y como de qué edad las andan dando o qué? Prima vacacional Prestaciones Ah, sí, todo Todo eso me lo van a ir dando Conforme vaya yo evolucionando en mi desempeño Oiga, jefa ¿No había una bolsa de plástico negra Que dejé yo aquí en la puerta? ¿Pues que no era basura? No, ¿cómo crees? Pues sí es mi material de trabajo Y es carísimo No, pues ya se lo llevó el de la basura ¿Desde a qué hora? No No, no me diga eso ¿Qué pasa, hijo? No, pues... ¿Qué pasa? Ya me habían dado el adelanto Pues devuelve el dinero No, pues... No se lo acabo de dar al chino Me voy a poner unos tenis Y voy a alcanzar a ese chamaco No, espérese, espérese Éjalo ¿Cómo quitárselos? Si era solución de él Eso sí Ay, hijo, pues en qué lío te metiste ¿Y cuánto cuesta esa porquería? No sé, voy a preguntar ahorita Jesucristo vencedor Aplaca tu ira y tu rigor ¿Bueno? Ah, ¿qué pasó? Este... Soy el albertano ¿Ya está lista para tu nuevo empleo? ¿A quién era? Pues practicando los... Movimientos coreográficos del ofertín Oye, mira, con una duda Lo que pasa es que a mi mamá Le gustó mucho el ofertín Y pues va a hacer su fiesta del chino Y quiere mandar a hacer Unos horas sí que para recuerdito Híjole, nada más que esos sí salen bien caros Ajá Mira, a mí el ofertín ya con su extensión trifásica Me salió en... Ah, no, no es manch... No es chino Cámara Este... ¿Cómo se llama? Ahorita nos vemos ahí en la tienda, ¿sale? Bye Chale ¿Por qué no te escondes un tiempo en la frontera? Jefa, pues no vengo de allá No, lo mejor va a ser hablar con María de Todos Los Ángeles Y pues explicarle cómo están las cosas Y pues si quiere proceder jurídicamente contra mí Pues será por los vinagres del chino ¿Cómo ibas a trabajar con esa María de Todos Los Ángeles? Que no ves que es una liosa ¿Y si te amparas, hijo? Porque yo he visto que en el cuartel Los forman encuerados y los bañan a manguerazos con agua fría No, Lucha Eso lo viste en la película de las poquianchis Te voy a ir preparando Una muda de ropa con tu malequita y tu cepillo de dientes Jefa Ah, espérese, no No, ¿sabes qué? Yo te acompaño Yo sé cómo poner en su lugar a esa mosca muerta Espérenme Yo voy con ustedes Y vamos a ver de qué cuero salen más correos Me voy a ir a cambiar No, pues yo también me tengo que ir a cambiar Se me olvida que es el licuado de papá Antonio Nice to meet you Ese albertano no me da buena espina Se ve así como cábula, simplón, tranza, no sé Ay, abuelito, por lo que les pagan No va a querer que traiga un latin lover, ¿verdad? Además, yo le di un adelanto ¿Qué cosa? ¿Pero qué estás diciendo, eh? ¿De parte de quién estás? Tú no vas a parar a empeñar mis dientes de oro, ¿verdad? Pásale, hijo, pues ni que fueras un vulgar delincuente Buenos días, mire usted La cosa está así A lo que venimos es a lo siguiente Dos puntos ¿Cómo explicarle? Voy a ser clara Yo soy sola, ¿verdad? Pero no por eso nos vamos a dejar mangonear Y así como usted me ve Yo tengo muchos cuñados en la procuraduría ¿Pero qué dice esta mujer? Lo que pasa es que sucedió un acontecimiento O un advenimiento que no nos esperábamos Como que dice Inesperado, vaya Por lo mismo que Solo así que quisimos Hablar Por las buenas, ¿no? Sin llegar a la violencia Ni a los golpes Buenos días Ay, Delfino, qué bueno que llegas ¡Alcánzame un palo, hijo! No, abuelita Quieren hablar como la gente ¿Y tú les entiendes algo? Ya Mi mamá tiró a la basura al mentado Fertín ¡No! Vida No me des pena inmerecida Ese es el resultado de tu negligencia Por andar confiando en esta gente Óigame, no No, no, no Si nosotros venimos a pagarles un cochino mono Le vamos a ir pagando Treinta y cinco pesos al mes Si nos llegásemos a trazar con una mensualidad Le vamos a dar cinco pesos más Si nos llegásemos a trazar con dos mensualidades Porque puede llegar a suceder, ¿verdad? Le vamos a dar siete pesos más María, háblale a mi licenciado Para arreglarme con estas gentes ¿Cuál licenciado? Tú ¿Cuánto cuestan las camisetas de allá? Sesenta pesos Pero la más grande es para doce años Dame una de niño, talla ocho Tú Ponla cuatro Tú Anuncia tus ofertas Tú Tú no ¿Tienes una botella de agua? ¿Y yo qué hago, hija? Usted Arme alboroto Mírala Rosa ¿Qué haces? No convences con tus cosas, ¿eh? No, qué barbaridad Si les digo que en este país ya no hay moral Imagínense ustedes Que una chamaca bien acuerpada Se está contoneando en almacenes Don Carmelo Allá Sí Solo en almacenes Don Carmelo ¡Vayan! Solo en almacenes Don Carmelo Sí Solo en almacenes Don Carmelo ¿Qué vas a hacer? Rosa Mírala ¿No vas a hacer unas visiones, eh? Rosaura, por favor ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hace, hermana? No comiences Rosa Bájate Vela, mana No se da a respetar No, mana Luego van a pensar que nosotras somos igual que ella Y nosotras Somos unas damas Bájate Rosa Bájate Bájate Hace noche, guaguas Al almacenes Don Carmelo Presenta Las mejores promociones ¿Y cuáles son las mejores promociones? Las mejores proporciones las tiene Rosa Aurora La donesita de los precios vagos Y amiga de todos los papás de los niños Nosotras apuestas tenemos para el día de hoy, Rosa Compren, compren Compren, compren, compren Compren, compren Compren, compren Compren, compren, compren Oye, chinito Y ahora que ya somos novios ¿Quién dijo que somos novios? Pues le voy a decir a la mis Que me robaste un beso Tú me robaste mi torta Y yo no fui de chismoso Pues toma tu torta Y regrésame mi beso Ay, compren De que me dejes en paz Santa Cruz Martínez Jesús, Antón ¿Qué haces con tu lengua metida En la boca de Rodríguez Alcedo, Nayeli y Alejandra? ¡Déjame! ¡Espérame! ¡Ey! Discusión a los primas basáticos ¡Mi desarrollo integral! ¿Por qué? Él nos iba a decir que la chamaca esa Jalara tanta gente Pues cómo no Yo a los vertig nunca le vi forma Pero la Rosa ¡Qué formas! Oiga, ¿no se forma? Órale Sí, él sigue Adelante, joven Allí hay peines Para el gallito, ¿eh? Quiero aprovechar este espacio Para hacer una denuncia Imagínense ustedes Que aquí en la secundaria técnica Indios Mártires De la Reforma Agraria Lamentada maestra Coco Organiza sus excursiones Y luego deja a las criaturas En plena calle Y uno Con mucho sacrificio Junto el dinero Para las excursiones, ¿verdad? Y uno como quiera Pero ellos Son criaturas Son criaturas Son criaturas Sí, señora Pero ¿y eso qué tiene que ver Con el aumento de la gasolina? Si me permites tantito Estoy hablando con el dueño del circo No con los animales A ver qué día se vienen a desayunar Una machaca con huevos No por nada Pero a mí me levanta muy bonito el huevo Sí Hostia que le levanta Le levanta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!